Es una preparación que va a un rumbo diferente. Rumbo diferente en qué sentido que las cinco candidatas han recibido una preparación fuerte para recibir el coronavirus en hoy. En qué sentido, pues sobre todo, solamente dos lunas tienen después de hoy para la elección final con la bauta de Miss Universe en El Salvador, día 18 de novembro. Es decir, que nos prepara un tour y un candidato fuertemente y está aquí, naturalmente, con una organización grande para atrás para que no haya un trabajo de una persona solo para hacer una producción a la noche en un nivel de manera que Aruba merece y Aruba está haciendo la mirada después de... Así, en tantos años, así estábamos de tener una elección. No se piensa, we're going to make it.